Nos encontramos en este momento en el Colegio Manuel Fernández, donde la profesora Eva García ha iniciado un proyecto a través de la plataforma E-Twin, conocido como Communication. Una actividad por la que los niños de este centro, seis grupos de todas las edades, se han puesto en contacto con chicos de quinto en adelante de un colegio en Turquía. Han desarrollado actividades en inglés para conocerse mejor y poner en común culturas e idioma. Así que, vamos adentro, vamos a ver a los niños y qué tienen que contarnos. Bueno, nos ha gustado mucho trabajar con los niños y las niñas de Turquía, que es como nosotros lo llamamos dentro del proyecto de Communication, de E-Twinning. Pues por muchas razones, por eso, por conocer otro país, ¿no? Nos ha permitido conocerlo, hemos trabajado ahora, os contarán ellos cositas del país, otro idioma, porque aunque ellos tienen su clase de inglés, pero ya sé de hacer cosas más específicas y sabiendo que para comunicarnos con ellos, ellos no saben español, nosotros no sabemos turco, entonces hemos necesitado el inglés. Hemos hecho actividades muy distintas, las que se suelen hacer día a día, también nos da un poquillo más de vidilla en la clase. Y muy contentos, la verdad es que era mi primer proyecto de E-Twinning y deseando repetir. Y tuvimos la suerte que el grupo de Turquía vino al cole. Eso fue, vamos, fue un día de fiesta, lo pasamos genial cantando con ellos, preparando los regalos. Bueno, fantástico. ¿Qué beneficio puede tener para los niños el entrar en contacto con otra cultura de esta forma, practicar un idioma? Pues sobre todo abrir un poquito nuestra mente y saber que hay algo más allá, que Churriana, que Málaga, porque al decir Turquía ya hemos tenido que buscarla en un mapa, hemos visto que no solo es Turquía, que hay más, que hay continentes, que son los continentes, entonces nos permite avanzar en cosas que normalmente no lo hacemos, en una clase sobre todo de infantil, ¿no? Los primarios sí lo tienen mucho más trabajado, entonces a partir de ahí, pues ya ves que hay idiomas, pero que no solo está el español, que está el inglés, que está el turco, ya sale el francés, sale el portugués, salen muchas más cosas, ¿no? Explícanos qué es esto de aquí. Una ensalada malagueña. Una ensalada malagueña. Y esto lo hicisteis para los niños de Turquía, ¿verdad? Sí. Bueno, Daniela, ¿y esta pulsera que tenemos aquí? Para los niños de Turquía, que le hicimos cuando vinieron. Bueno, quedó súper bonito. ¿Y qué escribisteis? Palabras bonitas. Hemos pintado con dos colores, el verde y oscuro, y después lo hemos hecho con Turquía. ¿Cómo lo pasaste con los niños de Turquía ese día, cuando vinieron al cole? Bien. ¿Diste ilusión que vinieran? Sí. ¿Y quieres que vuelvan a venir aquí? Sí. ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen. Bueno, ¿y esas fotitos qué son? La mezquita azul. ¿Y por qué se llama mezquita azul? Porque tiene azulejos azules dentro. ¿Y tú qué tienes aquí? El castillo de Mercy y el castillo en el agua. ¿Y estos castillos por qué están en el agua? Porque la serpiente envenena a la princesa. Tresa. Cac. Yes. Hello. Pensil. Todas estas palabras en inglés las han aprendido ellos este año, que se está volviendo unos maestros, y bueno, el año que viene voy a aprender muchísimas más, ¿a que sí? ¿Sí? ¿Tenéis ilusión por aprender? Sí. 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 ¡Multuai! Hombre, la verdad es que lo principal es que han estado súper motivados. Y las clases de inglés que nosotros hacemos en infantil están centradas sobre todo en eso, en que ellos se expresen o usamos libros y lo importante es que vayan perdiendo el miedo a comunicarse en otro idioma. Entonces, este proyecto para esto ha sido estupendo. Y como estaban tan motivados, pues la verdad es que les ha ido súper bien. Han sido capaces de hacer entrevistas en inglés, claro, a su nivel, pero han desarrollado un montón de habilidades. Antonio, ¿tú entrevistas hasta la concejala en el ayuntamiento? Sí. ¡Hala! Bueno, pero es que Antonio sabe muchísimo inglés porque te sabe el abeccionario entero, ¿verdad? Sí. ¿Me lo puedes decir? Porque yo no me lo sé. Yo sí. A ver. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, N, N, O, P, Q, R, X, T, U, B, W, X, Y, Z. Quiero que me digas algo en inglés, lo que tú quieras. ¿Cómo estás? De mayo voy a hacer pintor y además voy a hacer pintar bien. A ver, pues yo quiero que, ya que Diego va a hacer pintor, vamos a grabar el dibujito de Diego, que le está quedando súper bien, que es lo que has dibujado. Planeta. Los planetas. ¡Hala! Manuel, ¿y tú qué estás dibujando? Me cuyo, menú, jupi, que el mate, kuno, olano, le lo le pucón. Mario, cuéntame qué es lo que hiciste en Navidad. Una tarjeta de Navidad para mandársela. Tomás, estoy aquí con el ordenador, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Pues, algunas cosas sobre Churriana, para investigar de Churriana. ¿Y por qué estoy investigando de Churriana? Para saber cosas y ponerlo en la tablet. ¿Y estas cosas luego se las enseñáis a los niños de Turquía? Sí. Y aquí también miren los niños de Turquía, ¿verdad? Miren una vez, una visita muy bonita. ¿Sí? Lo pasasteis bien con ellos. Sí. Bueno, hicisteis un árbol de la amistad, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo hicisteis? Con manos coloreándolo, que una mano era de Turquía y otra de España. Daniela, vosotros habéis hecho tres revistas, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son? My School, My Town y... A ver, ¿quién se acuerda de la última? My Country. ¿Y de qué iban esas tres revistas? De los niños de Turquía y de aquí. Explícame tú, ¿qué hicisteis para hacer esas revistas? Pues hicimos unos cuantos trabajos y los que estaban mejor los seleccionaron y los pusieron en la revista. ¿Hicisteis postales por Navidad, puede ser? Sí. ¿Y se las enviasteis? Sí, ellos también las hicieron y nos las enviaron a nosotros. ¿Y cómo eran las que me enviaron? Muy bonitas. A ver, ¿quién de vosotros sabe dónde está Turquía? Yo. ¿Tú lo sabes? Ucrania, pues está más para abajo. O sea, que está muy, muy lejos. Sí. ¿Y qué sabéis vosotros de Turquía? Que ellos están en un colegio privado, que su ciudad está llena de edificios y nos enviaron varias fotos y parece muy bonita. Que su capital es Ankara, que yo hice un trabajo sobre ella y que el colegio está en Merchín. Bueno, cuéntame tú, ¿de qué hablaste? Que cómo le iba, si estaban bien, cuántos años tenían. ¿Y vosotros qué le contasteis a ellos? Le preguntamos los años, le dijimos nuestro nombre, le hicimos frases en la clase y después nos la estudiamos y se la contábamos después a ellos. ¿Y todo esto en inglés? Sí. A ver, ¿me puedes hacer una de esas preguntas en inglés ahora? We hope you go again to speak. Ana, háblame de los foros. Pues son como mensajes que nosotros mandamos a los de Turquía, que son por ejemplo, my country y my school. ¿Y qué hacéis con esos mensajes? Se los mandamos a ellos y ellos nos contentan y nosotros hablamos con ellos. ¿Y qué es lo que le contáis en esos mensajes? Que estamos muy bien, que ojalá que nos volvamos a ver y cosas de esas. Bueno, y aparte de los foros, había hecho también como era un croma, ¿verdad? Como una cosa de noticias que se llamaba O Málaga. ¿Sí? ¿Y también la vieron ellos? Sí. Bueno, ese vídeo está en YouTube, ¿verdad? Sí. ¿Y hacéis de reporteros? Sí. Salo. O. Semi-sho. Ha. Semi-don. O. Black. With a glass of milk. What's your name? My name is Luana. Malaga is one of the biggest cities in Spain and one of the only in Europe. Then the busy ghosts drove the Byzantines out of the city and took over it. As an example of modernity, it was constructed with iron, although the original main entrance was present. Atarazana market was built in 1979 on the sign, an old naval workshop used by the Arabas. Tradition passed from one generation to another. Under the Roman Empire, the economy of Malaga, thrive and a theater was built. This is born around Malaga and the civilization. People in Malaga lo today just drove down Calle Laleo, where the more exclusive shop designers to the oldest store in the city. In the 19th century, lots of factories are real and the trade with other European cities increasing. Inside the market, you can find on the friendly product in Malaga. Verdi Lale is the oldest celebration of dance and music of Malaga. It is still the best, now extreme, and one of the most expensive in Spain. At the end of the 20th century, Malaga became a tourist capital as the Costa del Sol until nowadays. We would like to thank Mr. Alejandro Villen, the author of the book, O Malaga, for lending us the text of this book for this performance. ¿Qué es O Malaga? O Malaga es que hemos sacado de un libro que se llama Sing, Frase, y lo hemos grabado para subirlo a YouTube y a Dream Space. ¿Qué habéis hecho en el vídeo? Hemos estado diciendo las cosas sobre Malaga y eso es todo. Este es el librito de O Malaga, ¿verdad? Sí. A ver, lo puedes abrir para que lo veamos. ¡Mamá, te amo! Esto de trabajar con otros niños, de verlos por ordenador, de poder comunicarse con ellos cuando vinieron a la visita, que eso fue una de las mejores actividades del proyecto, eso a ellos les anima, les motiva y les entran como más ganas de venir al colegio. Bueno, y ellos, ¿qué valores les aporta también este proyecto? Sobre todo el respeto. El respeto, como ya he dicho antes, que todos somos iguales, somos diferentes pero somos iguales, que tenemos que respetarnos, seamos de donde seamos, el trabajo colaborativo, porque aquí solemos trabajar bien en pareja o bien en equipo, hacemos incluso equipos internacionales de niños de aquí con niños de allí para que elaboren distintos apartados del proyecto, y sobre todo esos dos valores, el respeto y el trabajo en equipo que hoy en día es fundamental en la vida. ¿Se necesita financiación para este tipo de proyectos? No se necesita financiación, pero se necesita contar con un buen equipo tecnológico, porque muchas veces nos ha pasado que hemos querido hacer, como han dicho antes los niños, videoconferencias y nos ha fallado el internet, o incluso en clase los ordenadores que tenemos, pues algunos están obsoletos y no funcionaban bien, entonces yo creo que haría falta una dotación económica para los profesores que realizamos este tipo de proyectos, porque muchas veces, muchas de las actividades que estamos preparando no las podemos realizar, porque para casa ajena a nosotros nos resulta imposible y entonces tenemos que buscar la manera de darle la vuelta de tuerca para poder seguir adelante con los pocos recursos que tenemos. Bueno, ¿qué actividades habéis hecho? Pues hemos realizado muchísimas actividades y desde el principio estuvieron bien planificadas, hemos hecho, por ejemplo, en el Twin Space, que es el blog de eTwinning, donde se suelen colgar todos los trabajos que vamos realizando, se han abierto foros mensuales, foros son una pregunta donde todos los niños tenían que participar contestando. Hemos establecido una separación anual en la cual el primer trimestre no hemos centrado solamente en el colegio, es lo más cercano a nosotros, el segundo trimestre ha sido un poquito más amplio, entonces hemos abierto a mi ciudad y en el tercer trimestre, más amplio todavía, a mi país. La idea era que los niños conocieran lo de ellos, lo de su entorno y lo de los compañeros de Turquía. Entonces, por ejemplo, en los foros se les planteaban preguntas como ¿hablas de tu colegio? ¿Cómo celebras el Año Nuevo? ¿Tu lugar preferido de tu ciudad? ¿Cómo es tu país? Entonces, ellos tenían que escribir pequeños mensajes, los cuales tenían que utilizar el idioma inglés, porque ha sido la lengua vehicular durante todo el proyecto. También hemos realizado cuatro videoconferencias, una en la cual fue un poco de presentación a los compañeros de Turquía, otra fue una fiesta de Año Nuevo que celebramos todos juntos, después realizamos una fiesta para presentarles nuestra ciudad y ellos nos presentaron la suya y la última ha sido una fiesta de despedida, en la cual pues le han dicho frases que ellos pensaron para transmitirles. Otra actividad ha sido la de jóvenes periodistas, en la cual los alumnos adquirían el papel que tú tienes ahora mismo de periodista y ellos preparaban una entrevista para preguntar en inglés al personal del centro. Entonces, ellos acudieron a profesores que sabían hablar inglés. Además de eso, hemos realizado tres revistas, una mensual, perdón, trimestral, con cada tópico del trimestre y ya por último se han realizado también grabaciones de podcast, que son pequeñas grabaciones cortas, como una pequeña iniciación a lo que es la radio. Y ya por último, que ha sido la crem de la crem, ha sido la grabación de un pequeño documental en el cual se ha utilizado un croma para poder poner detrás las imágenes sobre Málaga. Tomamos como base el libro O Málaga, se pidieron los permisos al autor, el cual lo concedió. Entonces, como el libro está tanto en inglés como en español, pues cogimos las frases de inglés, las repartimos entre el alumnado que la memorizó y realizamos la grabación. Y está subido en internet para quien lo quiera ver. Los alumnos han trabajado muchísimo, muchísimo. Además, ten en cuenta que lo que hemos trabajado, muchas cosas la han tenido que preparar en casa también y muchas cosas la hemos tenido que preparar en clase, pues cogiendo un poco de la asignatura de lenguas, de la asignatura de naturales, un poco hemos tenido que ir jugando con eso. Porque ten en cuenta que aquí en el horario lectivo no hay ninguna hora que te dejen para realizar tus proyectos, sino que tú tienes que integrarlo dentro de lo que son las materias normales del curso. Y hemos cogido muchas horas de otras asignaturas aprovechando y dependiendo del tipo de actividad. ¿Sabes qué es lo bueno también? Que yo llevo trabajando en este tipo de proyectos, creo que son cuatro años, cuatro cursos. Los tres primeros trabajé sola. Y este curso pasado he tenido la suerte de que cinco compañeros más del centro se han querido unir a mi trabajo. Y yo desde aquí le doy las gracias porque entonces esto lo que hace a mí es transmitirme la seguridad de que estamos en el buen camino, de que estamos haciéndolo bien. ¿Cómo han llevado a los niños el proyecto? ¿Lo han hecho bien? Súper, súper bien. La verdad que han estado muy motivados y han disfrutado muchísimo, muchísimo con el proyecto. ¿Y cómo has hablado con la gente que está tan lejos? En inglés. ¿En inglés? ¿Todo en inglés? Sí. ¿Y los has entendido? ¿Y ellos también te han hablado en inglés? Creo que sí. Jimena, tú también estás haciendo deberes de inglés, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta el inglés? Sí. ¿Sí? Bueno, y cuéntame, esta Navidad hicisteis postales, ¿verdad? Sí. ¿Postales para quién? Para los de Turquía. Bueno, tú me sabes decir una palabra en inglés, la que tú quieras. Hello. ¿Hicisteis unos marca páginas? Sí. ¿Y qué pusisteis? For forever, love is fine, muchas cosas. ¿Y tú sabes qué significa? For forever, amigos para siempre, love is fine, te quiero España. Y no es para el niño de Turquía, ¿verdad? Bueno, ¿y ellos han hecho también cositas vosotros? Sí. ¿Qué cositas? Por ejemplo, esto marca páginas. Vale, lo llevas ahí guardado. Sí. Antonio, bueno, ¿has aprendido mucho inglés este curso? Sí. Bueno, ¿y conociste a alguien de Turquía cuando vinieron aquí? Aguna. ¿Auguna? ¿Recuerdas el nombre? Eda. ¿Sí? ¿Y cómo hablaste con ella? Pues hablando en inglés. En inglés. Vale, lo dice como si nada, como si fuera lo más fácil del mundo hablar en inglés. Pues sí. ¿Dónde está Turquía? En Europa. ¿En Europa? Sí. ¿Y dentro de Europa dónde está? A la derecha. ¿Y tú te irías a Turquía? No, porque me da miedo los aviones. ¡Hala! ¿Y en coche? Sí. Me llamo Candela. ¿Y qué tienes ahí, Candela? Muñecas. ¿Sí? A ver, ¿la puedes enseñar? Son muñecas. Una entrevista y otra monster high. Mami, yo quiero ser una de rescate de animales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!